¿Quieren saber cómo terminamos así? Llenos de barro Acompañenos en esta aventura Subo del carajo Estamos mirando el mapa Pero Está peor, sabes Cada vez está peor ¿Y ahora? Yo creo que tengo que ir a tomar café a la casa Con puñuelos Uy, puñuelos ¿Quién se apunta? Está muy tapado Sí Muy claro Me gustó cuando tú puedes ver Ah, qué camino Vamos a salir Bueno, no para eso Saludándolos desde La aventura Empezamos el día haciendo Un poquito de grave Si quieren ver el recorrido Nos pueden Seguir en el estrado En las rutas Se encuentra una aventura muy, muy chévere Eso es lo mejor Cuando traenme cato preparado de la casa Marita, quiero tanto en estos momentos Qué rico Gracias Está rebueno Él graba, él da hambre ¿No les pasa? Mucho ¿Piedritas o no? Piedritas ¿Cómo lo llamaríamos? El recorrido de hoy No, piedritas Piedritas siempre Aunque La ruta con piedritas también es divertida Sí Creo que si uno se empieza a limitar Esa es divertirse Si, la idea de la bici es como Conocer Explorar Esa es la filosofía, ¿no? Y comer Comer Sí, el secreto está en comer Salir a montar Comer Buscar paradas Para Comer Hay que disfrutarlas Hay que disfrutarlas Peleas, peleas de pareja ¿Cómo se resuelven los problemas? En medio de una rodada Así que me he parado más consejos Es frío O algo así Lo que me preocupa es que ahorita Vienen unos barrizales Y como está lloviendo Entonces debe estar peor Entonces Hay unos que sí son bastante profundos Creo que Va a ser una muy buena caminata Sí Tiene tierra Hasta el más allá Vea eso Hasta ahí llegó mi mantenimiento O sea, hasta recién salí a mantenimiento ¿A quién le va a tocar lavar mi bicicleta? ¿Al mecánico? ¿Sí? ¿Mi mecánico me va a lavar la bicicleta? Sí, pero a su nuevo mecánico, no yo ¡Ay, bobo! Para no crear polémica Lo vamos a llamar hacer piedritas Porque igual lo puedes hacer en MTB En una bici de ciclocross En una de gravel Ciclocross En algo que tenga ruedas Y que aguante un poquito el golpe De las piedritas Porque yo le puse ese nombre Me fui, me fui ¡Gracias!